Cuánto esperas Cuánto esperas Cuánto esperas Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido A una vez este cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Jesús Yo he sido tu mejor amigo